Aquí con el segundo video del convertidor de elevador de voltaje de DC a DC. Pues vean, aquí ya está el esquema. Un esquema de cómo se puede hacer ese convertidor. Vean, como interruptor se está utilizando un transistor. Cualquier transistor podría ser útil bipolar, de efecto de campo o IGBT. Y como otro interruptor se está usando un diodo. Eso facilita mucho las cosas, porque cuando está fluyendo la... Bueno, cuando este está conduciendo, se está poniendo un voltaje cero idealmente aquí. Y entonces el diodo se va a despolarizar. Y si el voltaje en el capacitor existe, pues se polariza inversamente. Entonces no tiene problemas. Pero cuando este interruptor se abra, ahora empuja la corriente en esta dirección y el diodo va a conducir. Entonces solo ocupamos que este diodo lo haga su trabajo de manera rápida. Y ya no habría ningún inconveniente. Ok. Ahora aquí está pues el problema. Diseñar un bus converter para salida de 60 volts, un amper, con un factor de regulación de 10% a partir de una fuente de 12 volts. Entonces, pues la solución pues va a ser, sería esta. Primero, tenemos que asumir algunas cosas. Vamos a empezar con esto. Que el sistema va a ser 100% eficiente. Recuerden esta parte. Que la potencia que sale por aquí es la misma que se recibe en la carga. Si eso es cierto, implicaría que la potencia en la entrada es igual a la potencia en la salida. Ahora, la potencia en la entrada pues es B por I por I por I. Y la potencia en la salida sería B por I. Tenemos todo menos I. B o son 60 volts. El I o que queremos a la salida es de un amper. Y el voltaje de entrada son 12 volts. Significa que tendríamos 60 por 1 entre 12. 5 amperes. Habría 5 amperes que le estaríamos exigiendo a esta fuente. Vean que esos 5 amperes pues va directamente a la bobina. Entonces, esta corriente es además la corriente en la bobina promedio. O sea, va a haber valores que lo hagan más alto, valores más bajos. Pero en promedio son... Bueno, recuerden la gráfica de la corriente en la bobina. Que subía y bajaba. Bueno, pues en promedio es esto. La corriente promedio es de 5 amperes por esa bobina. Ok. Ahora. Ya tenemos la corriente promedio. ¿Qué más ocupamos? Nos ocupamos a ver cuál es el ciclo de trabajo que necesitamos para tener el voltaje de 60 volts a partir de 2. Entonces, de aquella ecuación, pues vamos a despejar. Despejamos el valor D. Tería 1 menos D debe de ser igual a BI entre BO. Y esto va a ser igual a 1 menos BI son 12 y BO son 60. Entonces, D sería 1 menos 12 entre 60. Punto 8. Ocupamos un ciclo de trabajo de punto 8 para elevar el voltaje de 12 a 60. ¿Qué más se ocupa? Ya tenemos el voltaje de entrada, el ciclo de trabajo. Ah, la frecuencia. Esa es una propuesta. Es parte del diseño. Voy a proponer esto, que la frecuencia del PWM sea de 25 kHz. No es un valor muy alto. Recuerden que cuando es muy alto, le empieza a costar trabajo a los conmutadores. O sea, ya no es una conmutación grandiosa en el sentido de que sube y baja inmediatamente. Empieza a subir en forma de una rampa. Porque la velocidad que tiene, pues es limitada. Entonces, no es una velocidad muy alta. Y si usamos una frecuencia muy baja, pues recuerden que podría haber algunos zumbidos. Podría ser una posible causa para no elegir una frecuencia tan baja. 25 kHz, pues está arriba del audio. No es muy grande, como 200 kHz, que podrían llegar a tener. Pero con la desventaja de la subida y la bajada, la conmutación de este circuito sería bastante bien. Y este también sería fácil para ellos. Este podría ser, por ejemplo, un ShotKey de potencia. Que conmutan a muy alta velocidad. 25 kHz es muy bajo. Conmutaría muy bien. Recuerden que el problema de los conmutadores es de que si son lentos, cuando van abriendo, cae mucha potencia en ellos. Cuando van abriendo. Entonces, ese es el problema. Eso bajaría la eficiencia. Entonces, no estamos usando una frecuencia muy alta, tampoco muy baja. Ok, entonces sí. Vamos a usar 25 kHz como propuesta. Ok, creo que ya sería todo lo necesario. Entonces, ya podemos calcular la inductancia que necesitamos. La inductancia va a ser mayor o igual al voltaje de entrada, que son 12 volts. El ciclo de trabajo es 0.8. El periodo del PWM sería el inverso de 25 kHz. Y la variación es de corriente. A ver, ese dato es relevante. Las variaciones de corriente. Esta es una propuesta del diseñador. Pero hay una... Hay algunas sugerencias. Esas variaciones de corriente estén entre el 20% y el 40% de la corriente promedio que está entrando. Recuerden que sube y baja y hay un promedio. Ya sabemos el promedio. Aquí está. Ok, entonces si está entre el 20% y el 40%, pues vamos a elegir el punto medio, que sería el 30%. Eso implicaría que esa variación, la que va aquí, sería el punto 3 de los 5 amperes. Que va a consumir en promedio nuestra fuente, que va a atravesar esa bobina. Entonces, esa inductancia tendría que ser 12 por 0.8 entre 25 kilos, entre 0.3 y entre 5. Sería de... La inductancia tendría que ser mayor o igual a 256 microgénures. Bueno, ¿por qué esto? Vean, si yo no quisiera que hubiera esa variación, o sea que la corriente se mantuviera casi constante y por lo tanto el voltaje estaría constante, pero ¿qué implica? Si yo quisiera que este IL máximo y este IL mínimo fueran prácticamente el mismo, voy a ocupar una inductancia infinita. Está bien, no quiero que sea así de drástico. Quiero que haya una variación, pero quiero que sea una variación muy pequeñita. O sea, esta variación irse más abajo del 20%. Si quiero una variación muy pequeñita va a implicar una inductancia muy grande. Y una inductancia muy grande implica que va a tener mucha resistencia. Y entonces se considera que cuando eso pasa hay cierta inestabilidad en el sistema. Lo que quiere decir es que lo que se está planteando en papel no está resultando en la práctica. Por haber usado una bobina con demasiada inductancia, pues es un cable con más resistencia. Y si hacemos este otro, que sea una gran variación, pues lo que marca, lo que estuve revisando, es que empieza a haber muchos problemas de interferencia hacia otros elementos. Bueno, salen muchas ondas electromagnéticas de este aparato. O sea, hay muchos transitorios de gran tamaño. Y por eso tampoco se recomienda. No se recomiendan los valores ahora muy pequeños. Ok. Y pues sí, un valor muy pequeño de inductancias, pues crea transitorios de frecuencias más altas, más elevadas. Ok, entonces usamos este dato y bueno, requerimos una inductancia de 256 microhanes. Ahora el capacitor. Para el capacitor, pues está aquí unos datos. Dice que el factor de regulación era el 10%. Bueno, menor o igual al 10%. Eso ya lo habíamos utilizado. Recordando el factor de regulación, voy a usar otro color. El factor de regulación es una ecuación que dice que es el voltaje sin carga menos el voltaje a plena carga. Entre el voltaje a plena carga, por 100%. El voltaje sin carga es el voltaje cuando no lo estamos considerando aquí nada de resistencia. Y entonces el capacitor se cargó y ahí se quedó el voltaje. Y entonces serían 60 volts. A plena carga es que se está cayendo el voltaje. O sea, le estoy exigiendo, la carga que le estoy poniendo está exigiendo corriente y el capacitor se está descargando. Entonces ese dato no lo sé. Voltaje a plena carga, voltaje a plena carga. Por 100%, pero sé que el resultado que quiero es de 10%. Entonces despejamos aquí el voltaje a plena carga. Y bueno, serían 60 entre 1.1. Serían 60 entre 1.1 son 54. 54.54 volts. Quiere decir que el voltaje, en el mejor caso, está en 60, pero cuando le pongo una resistencia que exige 1 ampere, esa resistencia hace que el voltaje se llegue a descargar hasta 54.54 volts. Significa que la resistencia de la que estoy hablando es una que hace que en sus terminales haya 54.54 volts y consume 1 ampere. O sea, estamos hablando de una resistencia de 54.54 ohms. Y entonces, asumiendo el asunto de la línea recta, el voltaje promedio, vean, el voltaje máximo más alto es de 60, el voltaje más bajo es de 54. El voltaje promedio... Si asumimos el punto medio, recuerden que no es solo una aproximación de ese punto medio del más alto y el más bajo. El voltaje promedio serían... Entonces, lo más simple es 60 más 54.54 entre 2, ¿no? Más 60 entre 2... 60 más 54.54 entre 2... Son 57.27 volts promedio. Y creo que ya tenemos todo lo necesario para calcular entonces ese... Ese capacitor. Entonces, el capacitor va a ser igual... O debe ser mayor o igual... Al voltaje promedio que son... 57.27 volts por el ciclo de trabajo que es 0.8 por el periodo... Pero tengo la frecuencia que es el inverso de 25 kilohertz... Entre la resistencia que es de 54.54 ohms... Por el voltaje... La diferencia de voltajes que sería... 60 volts... Menos 54.54 ohms... Por 0.8 ohms... Entre 25 kilos... Entre... 54.54 ohms... Entre la resta de 60... Entre... 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 54 ohms, entre 60 menos 54 puntos y va a ser, son 6.154 microparadios. Y debe ser un capacitor, bueno, de ese valor más grande y que soporte cuando menos los 60 volts. Recuerden que, pues siempre se elige más, o sea, nunca se pone en el límite, ¿no? Entonces sería 6.15 microparadios a, le voy a dar un 20% más, 1.2, a 72 volts al menos. Que soporte 72 volts cuando menos. El capacitor que se tendría que elegir. Vean que, si queremos que no haya una, prácticamente un rizo, o sea, que el voltaje más alto sea igual al más bajo, o sea, no haya rizo, pues el capacitor se hace infinito. ¿Ok? Entonces, eso para considerarlo. Y, pues ya están todos los componentes. Nada más, ahora, falta, me parece, los dos elementos que son los conmutadores. O sea, cómo seleccionar ese conmutador. Voy a usar esta zona. ¿Cuánto debe de soportar este transistor? Bueno, pues recordemos que cuando se revisó cómo funcionaba, este transistor, este interruptor se cierra y fluye corriente. La corriente cada vez va creciendo, creciendo. ¿Cuál es la corriente máxima que va a alcanzar? Era la corriente IL máxima. Es el punto más alto de corriente. ¿En qué momento era ese? Pues era BI entre L por D por T. Sería la corriente máxima que va a alcanzar esta malla y por lo tanto, este transistor. Entonces, BI son 12 volts. La inductancia que calculamos son 200, o la que vayamos a poner, porque puede ser que sea más grande que esta, 256 microhenris. El ciclo de trabajo es 0.8. Y el periodo, pues es el inverso de 25 kilohertz. 12 entre 256 microhenris por 0.8 entre 25 kilos. 1.5 amperes. Entonces, es la corriente más alta por la que va a atravesar por este por ese transistor. ¿Qué tenemos que hacer con ese transistor? Pues recordar que tenemos que recordar que este transistor, pues el fabricante nos va a indicar a esa corriente cuál es la caída de voltaje o a esa corriente cuál es la resistencia que se presenta. Y entonces sacaríamos la potencia de ese transistor. Entonces, hay que elegir primero un transistor que soporte 1.5 amperes, cuando menos. que a esa corriente, a esta corriente, la resistencia o la caída de voltaje. Y entonces calcular corriente por voltaje o R por I cuadrada, sacar la potencia de ese transistor. Entonces sacamos la potencia que va a consumir el transistor en ese momento. Entre menos potencia, pues más nos vamos a acercar al 100% de eficiencia. Pero ya que sacamos esa potencia, recordemos esto. Tenemos que sacar qué temperatura va a tener ese transistor en su unión. La temperatura en la unión es igual a la temperatura en el aire que lo circunda más la potencia que va a estar ese transistor por la resistencia térmica de su unión y el aire. Entre la unión y el aire. Y corroborar que sea menor a la temperatura máxima que que soporta ese transistor. Si queda menor, pues ya, no tiene problemas. Si queda por, está por arriba, se va a quemar. Y entonces necesitamos ponerle un disipador o cambiar de transistor que tenga una resistencia térmica menor. o un transistor más adecuado para que el consumo de potencia pues no sea tan grande. Porque recuerden que se está perdiendo eficiencia. Entonces, de este cálculo podemos sacar eficiencia también. y el otro, el diodo. En el caso del diodo, pues también le va a atravesar corriente. Entonces, esa elección del diodo pues debe de ser la necesaria pues para la adecuada para que no se queme ese diodo. Entonces, en el caso del diodo, pues lo que no está en la, lo que no está en, en, en el transistor va a aparecer en el diodo. Esa ecuación creo que no se las había indicado, pero bueno, la corriente del diodo va a ser igual a 1 menos D por la corriente promedio. La corriente la corriente promedio. Entonces sería 1 menos 0.8 y la corriente promedio son 5 amperes. 1 menos 0.8 por 5 es 1 ampera. Y pues sí, tiene la lógica. Va para allá. Y es una fuente de 1 ampera. Ok. Entonces, este diodo debe, debe de elegirse para que soporte 1 ampera. Y entonces, ya que sabemos qué diodo es a 1 ampera, cuál es su caída de voltaje. Y hacer lo mismo. 1 ampera por su caída de voltaje, esa es la potencia del diodo. Y otra vez, la temperatura en la unión de ese diodo va a ser la temperatura ambiente, la temperatura del aire que lo va a circundar. más la potencia de ese diodo por su resistencia térmica entre la unión y el aire. Y debe de ser menor a la que el soporte.